Hace ya mucho tiempo, el día del 17 de julio de 2014, tuvimos la oportunidad de probar por primera vez la beta de Destiny 1. Millones de guardianes nacieron aquel día, puede que tú fueras uno de ellos. Muchos decidieron continuar su aventura como guardián y el resto simplemente no podían dejarlo. Desde entonces, nos hemos enfrentado a cintas de amenazas, hemos salido victoriosos de innumerables batallas, hemos derrotado a monstruos en los más oscuros rincones del sistema solar para luego convertirlos en armas exóticas, hemos librado guerras contra dioses y nada, nada nos ha detenido. Sin embargo ahora, nos encontramos en la hora más oscura, el inevitable momento que llevamos ocho años esperando, el enfrentamiento final entre la luz y la oscuridad, pero no está todo perdido. Dentro de cada guardiana hay una luz que brilla lo suficiente como para alumbrar el camino que hay que seguir en las tinieblas. Ya seas un nueva luz o un veterano de Destiny, antes que nada eres un guardián y eso nunca debes olvidarlo. Por eso mismo, vamos a reunirnos para recordar tanto los buenos tiempos como los malos momentos que logramos superar juntos. Reviviremos nuestras más épicas batallas y los más importantes momentos de nuestra historia, desde que ésta comenzó en 2014 hasta el momento en el que hoy nos encontramos. Para que sepáis que no solo somos capaces de encarar la guerra que está a punto de empezar, sino que fuimos creados para este momento. Esta es la historia completa del Destiny, desde la creación hasta Destiny 2 Eclipse. 1 2 2 2 3 8